Los dedos son finos, vigorosos, suave, delicada. Las manos sigan cambiando de manera diferente. En el caso de los dedos. ¿Se tiene una línea? Es la cátedra de los dedos más importantes de toda Alemania. A mí me lo decís. Esto además sería para mí no solo volver a tenerte cerca. Sí, sí, pero no en ese momento. Lamentablemente. Dejátele, Ana. Bueno. Mi cabeza quiero recordar todo el tiempo. Mi corazón se recibe. Impresión. Soportables. Me tenía que expulsar a la señora de mi libro. Que expulsara al profesor incluido. Lo recí. No, no lo hice. La metida se cree. Está lógico, lo hice. Pensemos que la escritura de su obra más compleja, Ser y Tiempo, se realizó en ese período de gran efervescencia erótica. La pasión es siempre muy estimulante. No seas impudica. No soy impudica. ¡Cállate, hay gente! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Cállate! Cada persona en esta foto es un potencial homicidista. ¡Y vamos también! Tenía tanto miedo de no encontrarte Lo más monstruoso es su total silencio acerca del holocausto Yo pienso que en ese sentido él era un alemán bastante ordinario Él creyó en los postulados del nazismo y seguramente se autoengañó Pero no formó parte del aparato de matar ¿Por qué? ¿Me estás diciendo todo esto solo por el avance? ¿No? ¿No queremos decirlo? ¿No se aseguró que no se ve en mi gila? No, eso no quiere decir que no podamos volver a verlo No, 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 no te vas a explicar lo que pensás Por si no te diste cuenta, Haga, esto no se trata solo de vos, también se trata de mí No, 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 no ¿Qué pasa a vos? No, 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 no No sé qué es un ejemplo que se llama Heidegger, el primero por el que pude amar. Gracias a todos por su deseo.